Bien, el tema de hoy se refiere a los sistemas de producción caprinos y nos vamos a focalizar en el área de producción caprina, la principal área de producción caprina que tiene nuestro país. En primer lugar, tenemos que hacer una pequeña introducción diciendo que en realidad, como antecedente general, ustedes saben que la Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados y el 70% está cubierta por agua, por los océanos, y solo el 30% corresponde a la tierra emergida, que equivale a 15.000 millones de hectáreas, pero de esos 15.000 millones, solo 4.400 son aptas para la agricultura y la ganadería, y las tierras de cultivo en general son 1.600 millones de hectáreas, donde 1.200 millones, es decir, el 75% está en áreas sin riego, en áreas de secado. Por lo tanto, basado en este antecedente, el planeta hoy dispone de solo 0.22 hectáreas promedio para alimentar a un habitante, y esta proporción es un poco menor en países de bajos ingresos, donde la superficie alcanza solo 0.17 hectáreas por habitante. Ahora, el 60% de la producción de alimentos en el mundo se genera en terrenos de secano, por eso es tan importante, digamos, entender y comprender, digamos, todo lo que es el manejo de la agricultura y la ganadería en secano. ¿Por qué? Porque el promedio de producción de grano en estas áreas es solo 15 quintales, en cambio un riego es 33 quintales en promedio mundial, no significa que sea en Chile. Bueno, la otra parte relevante dentro de esto es que la agricultura ocupa el 70% del agua extraída por el hombre, ya sea de acuíferos, lagos y ríos, y el 40% de la población mundial vive en zonas de escasez de agua. Bueno, ¿qué se relaciona con la producción camina? Que las zonas áreas en el mundo, áreas y semiáreas, ocupan el 47% de la superficie, es decir, 2.600 millones, y Chile posee 75 millones de hectáreas en total, de las cuales el 51% está involucrado en zonas áridas y semiáreas. Y la región que se identifica con esta denominación en nuestro país es la región de Coquimbo, que es donde efectivamente se localizan la mayor parte de la población caprina del mundo, o sea, del país, perdón, de Chile. Y así ustedes lo pueden ver aquí en este cuadro, donde el 60% de la población caprina, que cambia, digamos, entre años producto del alimento al cual puede acceder, y está relacionado directamente con las precipitaciones, que va cambiando, pero el 60% se ubica en la región de Coquimbo, y la región de la Eucanía donde nosotros nos encontramos estudiando, ¿no es cierto?, es solamente el 6,2%. Muy bien, la región de Coquimbo, para entender dónde se desarrollan los sistemas de producción caprino, tenemos que decir que es una región de serranía y que se caracteriza, como muestra la fotografía, por un agujo contraste de su relieve, que es transversal, abrupto y de entorno árido, como ustedes pueden observar, y constituye una realidad geográfica, social, económica y ecológica, que es de difícil inserción en los programas de desarrollo nacional. Bueno, esta zona fue un centro de desarrollo político y económico, muy importante para nuestro país. Teniendo riqueza de recursos naturales renovables y no renovables, generó una sostenida e indiscriminada explotación, que la transformó en menos de 100 años en una de las regiones más desertificadas del país. ¿Y por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, esta fotografía es de la región de Coquimbo y es una fotografía que ustedes no ven ningún árbol, digamos. Se ven matorrales y un pastizal degradado. Pero esto era un bosque, esto era un bosque. ¿Qué pasó con el bosque? ¿Qué pasó con los árboles? Los árboles fueron utilizados para madera, con el objetivo de desarrollar la gran minería en la zona norte de nuestro país, y además para calefacción. Y posterior a la extracción del bosque, vinieron los cultivos de cereales, y hoy esto es lo que queda. Bueno, los suelos son muy frágiles, porque son de origen granítico y sedimentario y volcánico, y que ocupan las áreas de los valles transversales y planices litorales, donde se evidencia la devastación de la vegetación y el efecto de la erosión que ha dominado este paisaje en el último siglo. Entonces, ¿a qué es la ruralidad? La ruralidad está dominada por un sistema comunitario de tenencia de la tierra denominado comunidades agrícolas. Eso es lo que domina, eso es lo que domina, digamos, en esta región. Las comunidades constituyen un complejo social, económico, ecológico y jurídico definido como una organización sociológica muy particular en torno al uso de la tierra y con presencia de áreas comunitarias para pastoreo. Por eso es tan importante que ustedes, en esta práctica, entiendan, digamos, lo relevante que es la producción cabrina en un área donde la domina un sistema social, económico, político, que son las comunidades agrícolas y cuyo principio básico, del cual las define, es la socialización de los costos y la privatización de los ingresos. Y eso, en todo el mundo, es lo que ustedes pueden observar hoy día, ¿no es cierto?, en términos políticos, sociales, económicos, en todo el mundo, la población quiere tener esta situación, quiere vivir esta situación de socializar los costos y privatizar los ingresos. Y por eso se generan todas las devastaciones de los recursos naturales y la degradación de los paisajes que están en todas partes del mundo. Pero en esta localidad, en esta ubicación geográfica que es la región de las serranías, es decir, la región de Coquimbo, al enfrentarse a un ecosistema tan frágil se produce la desertificación, no desertización, que hay que entender, desertización es el avance natural del desierto, la desertificación es el proceso de degradación de los recursos naturados generados por el hombre. Entonces las comunidades agrícolas que corresponden a un conjunto de personas naturales que tienen derechos hereditarios e históricos explotan en común parte o el total de los suelos que le pertenecen, como se está observando en la fotografía. Son una forma de organización que posee la tenencia de tierra de forma comunitaria y es una agrupación de propietarios de un terreno, ¿no es cierto?, rural común y se encuentran organizados formalmente. ¿Por qué? Porque su origen data desde la colonia, desde la colonización española y su formalización se ampara en un decreto con fuerza ley que es el número 5 publicado el 17 de enero de 1968 y que fue modificado en 1993. Pero en realidad el origen histórico de una comunidad agrícola es una merced de tierra que generaba el virreinato del Perú a todos aquellos guerreros españoles que iban avanzando y iban conquistando terrenos, ¿no es cierto?, en un área determinada del país. Y por lo tanto se le entregaba como premio una merced de tierra que era indivisible. Y por lo tanto la descendencia de estos guerreros españoles son las que generaron estas comunidades agrícolas. Bien, en la región y es tan importante esta asociación comunitaria para la producción caprina que tengo que explicar, ¿no es cierto?, que en la región de Coquimbo existe un total de 178 comunidades bien constituidas, ¿no es cierto?, y que ocupan una superficie de un millón de hectáreas y que en ellas conviven 15.000 comuneros con derechos legalmente constituidos. Y es en el sector rural donde se concentra la actividad caprina que se caracteriza por ser extensiva y muy dependiente de las precipitaciones que definen, ¿no es cierto?, la disponibilidad de recursos. Y en esta área comparte la tierra de pastoreo una cifra cercana a 5.000 crianceros que se distribuyen en las provincias de la región de Coquimbo, Limarí, Choapa y Elqui y donde hay más es en la área de Limarí. Es decir, en la zona más importante. Entonces, bajo este manto desolador generado por la sobreexplotación de los recursos naturales y la consecuente desertificación, los caprinos han sido la única especie que se ha adaptado y que ha soportado las variaciones de disponibilidad de recursos forrajero. Asociado a esto, en el ambiente rural, la situación socioeconómica de todos estos crianceros y productores no es próspera, indudablemente, y siempre ha presentado ya desde hace más de 60 años índices de pobreza elevados que, consecuentemente, van acentuando, acelerando los procesos de deterioro ambiental porque no existe en ellos la posibilidad de hacer un manejo mejor que el que hoy día hacen. Por lo tanto, bajo esa concepción de producción de sistema de producción, vamos a ver ahora detalladamente algunos aspectos relacionados en forma general a la producción caprina y en forma particular a los, algunos parámetros que han sido medidos en estas localidades. Primero, hablemos sobre el objetivo de la producción caprina. Bueno, la cabra hay que entender que fue el primer animal domesticado por el hombre para producir alimentos, hace más de 10.000 años y pocas veces su presencia es valorada en la historia de la humanidad. Es mencionada en diversos textos bíblicos, ustedes si son, tienen algún conocimiento religioso lo van a poder saber, hay testimonios gráficos dejados por los egipcios donde aparece junto al hombre utilizando su leche, su carne, su pelo, cuerpo, cuero, perdón, estiércol, también han sido un animal de trabajo, existen diversas manifestaciones a través de la historia de la humanidad, de la presencia y la importancia de la cabra. Ahora, de la población mundial, el 95% de las cabras se ubican en países en desarrollo y cuyo principal destino es el doble propósito, es decir, la producción de carne y leche y paralelamente en algunas áreas la producción de pelo, digamos, de fibra. Ahora, en los países desarrollados solo se encuentra el 5% de la población mundial de cabras y el objetivo es principalmente la producción de leche para producir queso, para producir queso. y eso significa que estos países desarrollados contribuyen con el 27% de la producción de leche caprina del mundo que ya veremos cuánto. Aunque la cabra ha contribuyo de forma sostenible a la alimentación de la humanidad y en especial a los áreas marginales, este animal, esta especie ha sido denigrada, atribuyéndose a ella la degradación de los recursos naturales de algunos ecosistemas, cosa que es absolutamente verdadera en términos reales, pero que no es un problema del animal sino que el hombre que maneja este animal. También ha sido responsabilizado de la transmisión de enfermedades al hombre como la brucelosis y algunas enfermedades de transmisión sexual producto del bestialismo habitual en la soledad de los ecosistemas donde están los caprinos. Bueno, los sistemas de producción caprino tienen por objetivo principal el mayor y el más importante es la producción de proteína de origen animal y es para las comunidades rurales del mundo. Ese es el principal objetivo. ¿Y qué significa eso? Significa producción de leche, queso, carne, fibra, pelo y cuero son los productos que se derivan de estos tipos de animales. Las cabras han tenido siempre una influencia en la vida socioeconómica de las poblaciones humanas, especialmente en las regiones rurales y menos favorecidas del mundo y es en estas regiones donde constituye una importante fuente de proteína al convertir un recurso natural de menor calidad en carne y leche y eso es lo importante de este animal. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, es que en realidad es un animal tolerante al estrés por calor, puede sobrevivir y producir en regiones marginales y por otro lado, cuando las cabras se manejan bien, contribuyen a la preservación de los ecosistemas y pueden ser una herramienta interesante desde el punto de vista ecológico para el control de algunas especies nocivas para reducir la incidencia de los incendios forestales y mejorar los pastizales y el hábitat de la vía silvestre. Es decir, la cabra en realidad es un animal muy noble. Bien, analicemos ya conociendo los objetivos, veamos algunas razas, no las vamos a ver todas, por supuesto, las más importantes para nosotros. Primero, hay que entender que para construir y desarrollar un sistema de producción caprino, una de las primeras decisiones que se deben considerar es la elección de la raza que se va a utilizar en ciertos ecosistemas. En el mundo existe un gran número de razas con diferentes objetivos, ya lo hablábamos, leche, carne y fibra, y en cada raza los individuos presentan por la condición natural de estos rebaños, ¿no es cierto? Una alta variabilidad productiva y la selección que se haga en cada plantel es una herramienta fundamental para lograr la mejor adaptación de los animales a las condiciones productivas del sistema. y eso es lo que ha sucedido en todas las áreas marginales del mundo donde efectivamente los animales se han seleccionado naturalmente a condiciones extremas. Bien, veamos primero las razas productores de fibra que tenemos en Chile, ¿no es cierto? que existen. Primero la raza Kashmir, Capra Ircus Laniger y esta raza proviene del valle de Cachemira ubicado al sur de la parte más occidental de la cordillera de los Himalayas región que siempre está en conflicto hoy día ¿no es cierto? socio político que ocupan territorios de la India, Pakistán y China y los mayores productores mundiales de esta fina fibra son Mongolia, Pakistán y Afganistán otros países también son Australia, Nueva Zelandia y Escocia pero en menor cantidad ¿qué pasa con Chile? Chile se introdujo desde Nueva Zelandia en el año 1994 generándose un programa de introducción en el valle de Lonquimay en la región de la Araucanía y también en el área de los Vilos en la región de Coquimbo La raza Kashmir es un animal rústico de baja alzada es decir pequeño que produce una fibra debajo del pelaje normal y cuyo nombre es Kashmir o Down y en español Cachemira pero debido a que Cachemira se utiliza también para nombrar productos manufacturados con otras fibras sintéticas de bajo valor comercial se prefiere mantener para obviamente darle una diferenciación la denominación de Kashmir ahora la fibra de Kashmir tiene su mayor crecimiento durante el verano y el otoño esto es cuando se van acortando los días entonces la fibra en forma natural es eliminada por los animales lo que significa que la fibra debe ser cosechada extraída de los animales antes de que esto ocurra ahora la calidad de la fibra a diferencia de la lana no cambia según el estado nutricional de los animales pero si aumenta en animales bien alimentados vamos a ver en la próxima clase como cambia digamos y lo quebradiza que se coloca la lana cuando hay cambios en la alimentación en la nutrición de las ovejas en este caso en el Kashmir no se produce esa diferenciación bueno el color es un color con tonos grises pardos y blancos la producción por animal es muy variable por supuesto lo es porque en realidad la selección no es estricta con 50 a 350 gramos de los cuales 30 a 35% corresponden efectivamente a esta fibra fina de Kashmir que es 15 a 17 micras de diámetro recuerden esa cifra porque después cuando veamos el otro tipo de pelo que producen las cabras vamos a ver que es un poco más grueso entonces para lograr la fibra es necesario someter al vellón que se cosecha a un de Heirin que es con el objetivo es como depilar pero es sacar la fibra fina de la fibra gruesa y así con esta fibra fina lograr el verdadero Kashmir que se usa en telas prendas e hilos ¿no es cierto? Bien la otra raza productora de fibra es la raza angora que es capra falconeri y que es una capra es una cabra silvestre que se relaciona con el sur de Asia Central en el siglo XIII los pastores desplazaron sus cabras desde Irán hasta las planicias centrales de Anatolia hacia Menor ¿no es cierto? donde se establecieron Turquía para hablar más simple diría Turquía se establecieron entre Angora y Cáceri en donde formaron un asentamiento que hoy tiene el nombre de Ankara que es la capital de Turquía por eso Angora Ankara en el siglo XIX hasta el siglo XIX el imperio otomano es decir el imperio turco impuso restricciones para exportar este tipo de razas afuera del país y en el siglo XIX hubo un levantamiento de las exportaciones y estas razas fueron llevadas a todos los países que querían tener la raza pero uno fue Sudáfrica y que se transformó en el corto plazo en un país con el mayor productor del pelo que produce de la fibra que produce esta raza que se denomina Moai la fibra de la raza Angora es denominada Mukayar que es una palabra árabe que significa tela de pelo brillante y lustroso o fibra elegida o preferida y de la cual se originó lo que actualmente se utiliza para denominar el pelo de la cabra Angora que es Moai el Moai es una fibra que se aprecia por su brillo suavidad firmeza es un vellón que se caracteriza por tener una fibra larga muy rizada con un ligero brillo aceite y los animales jóvenes son los que presentan la mejor calidad de vellón alcanzando diámetros de 20 a 24 micras se recuerdan que el Kashmir es de 17 micras bueno este es un poco más grueso 20 a 24 micras el Moai es una fibra sedosa brillante versátil que dura mucho que no se arruga con facilidad se utiliza en una amplia variedad de artículos de ropa alfombras mantas y también es utilizado para tejido con palillo normal para crochet y una amplia variedad de artesanías de fibra que no son de bajo valor comercial sino que son de buen valor comercial bien Kashmir y Angora son dos razas productoras de pelo no es lana recuerden no es lana es pelo ahora veamos las razas productoras de leche el total de la leche consumida en el mundo solo el 2% corresponde a leche de cabra la producción mundial de leche de cabra alcanza a 21 millones de toneladas y los centros de producción de leche se ubican principalmente en África y Asia dominando las regiones áreas semiáreas y algunas tropicales donde constituye la principal fuente de proteína de proteína en los asentamientos humanos en qué se caracteriza la producción es que el autoconsumo y la venta en la misma comunidad predomina en las áreas rurales del mundo sin embargo existe un vasto mercado en los países desarrollados que consumen este tipo de leche transformada en queso la mayor parte de la población caprina lechera se ubica en los países en desarrollo pero los programas de mejoramiento genético se encuentran en Europa y América del Norte entonces la selección genética se ha enfocado al mejorar el rendimiento lechero y el periodo de lactancia generando cabras de mayor producción pero más exigente en sus requerimientos nutricionales y las razas especializadas han sido exportadas a los países en desarrollo por programas de desarrollo rurales ¿no cierto? para cruzamiento con razas locales para incrementar el nivel productivo y es lo que se ha hecho en Chile también pero solo han logrado un buen resultado aquellos rebaños que han alimentado adecuadamente y balanceadamente a sus animales entonces las razas de cabra lechera más distribuidas a nivel mundial son Sanen Toggenburg y Alpina las cuales las vamos a ir describiendo con más detalle la raza Sanen su origen es el valle de Sanen en la región de Berna es decir Suiza Berna la capital de Suiza reconocida como la raza mejor desarrollada y con mayor producción de leche del mundo tiene el pelo corto completamente blanco con algunas manchas negras en la ubre orejas y nariz ocasionalmente nada más sus orejas son rectas erectas y la longitud media de longitud media perdón y apuntan hacia adelante como vamos a ver otras cabras que son totalmente distintas su cara es recta y los cuernos tienen una forma de sable y apuntan hacia atrás bueno las barbas corresponden a dos pequeños apéndices externos iguales únicos y su función es desconocida bueno el pelo corporal el peso corporal perdón promedio de estos animales en los machos es 90 kilos en la hembra 65 la altura es 90 centímetros en los machos y 80 en las hembras y los cabritos al nacimiento tienen un peso de 3 a 4 kilos muy importante que recuerden estos valores cuando veamos la raza criolla en nuestro país la producción anual de leche puede ser de 3000 a 2000 2000 es una brutalidad de leche entre 150 a 300 días de lactancia con un promedio de 1200 kilos con 3,5% de grasa y 3,4% de proteína entre 101 días es decir esos son los estándares de la raza la raza Tuggenberg su origen también es suiza el distrito de Tuggenberg y es considerada una de las razas flecheras más antiguas del mundo y produce entre 600 y 700 litros hay una diferencia grande ¿no es cierto? con la raza Sane y con un contenido de 3,5% de materia grasa es una raza de tamaño mediano y presenta una alzada en los machos recuerden que la Sane en 90 este es 81 centímetros y las hembras 66 centímetros y el peso habitual de esta raza va entre 85 y 90 kilos los machos y entre 60 y 50 kilos las hembras un elemento que caracteriza es el color del pelo gris que puede variar de café a pardo el cual cubre el cuerpo excepto el dorso y muslo donde es un poquito más claro posee manchas y franjas blancas que van desde los hicos hacia los ojos como se ve en la fotografía y alrededor de las orejas y también hay un color blanco en patas y alrededor de la cuarta habitualmente carece de cuartos bien y la tercera raza importante digamos para nosotros es la raza alpina originada también en los Alpes en Suiza y Austria y su distribución en Europa fue muy importante que permitió cruzamientos con razas locales generando razas como la raza alpina británica y alpina francesa que ya son locales digamos la alzada 75-85 centímetros y su peso es de 60 a 80 kilos las hembras y 80 a 90 los más los cabritos 3,2 a 3,8 un poquito más grande a lo que veíamos anteriormente es una raza bastante prolífica y tiene un índice de 1,4 días por parto es decir es bastante mellicero esta raza es de carácter inquieto y presenta un cuerpo delgado cabeza triangular muy fina cuernos de media longitud y en forma de lira sus orejas son erectas y sus patas son finas largas y fuentes bueno logra producciones de leche de 700 a 800 en lactancia de 305 días con un contenido de materia grasa de 3,5 y proteína 3,4 bien ahora pasemos a las razas de producción de carne para producción de carne la principal raza es la raza boe que fue creada en Sudáfrica a fines del siglo XIX a partir de cruzamientos con caprinos destinados a la producción de carne de diferentes lugares del mundo con el objetivo de tener un animal capaz de soportar climas y temperaturas adversas en el ambiente extremo y árido en el cual se va a desarrollar en Sudáfrica bien se caracteriza por algo que es clave que es la cabeza y el cuello de color café rojizo y el cuerpo blanco sus cuernos muy bien separados y sus orejas son largas y dirigidas hacia adelante pero caídas no directas el tronco es ancho y profundo típico digamos de un productor de carne con extremidades firmes destacando la gran masa muscular en piernas y el lomo y el peso en nacimiento 3,2 a 3,8 el peso a destete 18 a 20 kilos en 60 días y en los 190 días logra 40 kilos la ganancia diaria en condiciones intensivas es 200 a 250 gramos y en pastoreo 150 gramos por día ahora razas importantes para nosotros son las razas de doble propósito y estas razas corresponden a aquellas que se utilizan para producción de leche y carne y son el resultado de las condiciones naturales de hibridaje y el desarrollo en ambientes rurales donde la alimentación proteica se combina con el consumo de carne y leche en países como el nuestro la raza denominada criolla es un ejemplo de la evolución que han tenido en nuestros distintos ecosistemas extremos que han generado ciertos núcleos de producción caprino destinado a la producción de leche y carne una raza importante es la raza anglo-nubia que se originó en el siglo 19 en las islas del Reino Unido por el cruzamiento de cabras británicas nativas de orejas punzantes y una población mixta de cabras grandes de orejas caídas importadas desde la India Oriente Medio y África del Norte bueno es un animal de doble propósito muy productor de leche con alto rendimiento promedio de grasa 4% mayor a los anteriores como ustedes pueden apreciar y se adapta con facilidad a condiciones cálidas y es capaz de producir y sobrevivir en ambientes adversos con déficit hídrico y alimentación refugia es una de las razas que más influencia tiene en el conocimiento con animales criollos de nuestro país y ha permitido mejorar el rendimiento lechero y de carne su tamaño en realidad alcanza los 81 centímetros en la sembra de 94 en los machos y un peso promedio de sobre 64 kilos las orejas son largas anchas y colgantes como muestra en la fotografía y el rostro es convexo y la frente y la frente es particularmente prominente tiene un hocico muy fino y ha usado y fosas nasales planas ¿qué significa esto? que en realidad se adapta muy bien a la condición que nosotros tenemos extrema de búsqueda de alimento bien al nacer los animales pueden o no tener cuernos la mayoría no lo tiene y los pezones aquí hay una diferencia los pezones son más largos que las razas especializadas de producción de leche y los animales pueden ser de cualquier color o combinación de color en general este animal es dócil y responde a los estímulos de alimentación y sonidos con facilidad y sonidos con facilidad emitiendo un válido inconfundible para ellos bien la raza criolla en realidad son los animales no es una raza definida pero es la cabra criolla la cabra que está en nuestro país tiene un origen hispánico es de origen de las razas malagueñas murcianos granadinas y caltireras que son fueron traídas ya a partir de 1493 a nuestro país estas cabras se adaptaron a los diferentes climas y situaciones fisiográficas generando un tipo como ustedes pueden ver en la fotografía diverso de tamaño medio que es amistoso pero también inquieto y con gran variedad de colores negro vero alazán gris café entre otros posee un pelaje grueso y tosco y habitualmente largo en la parte posterior y la cabeza presenta un perfil nasal recto con cincuernos el cuello es delgado y largo y la altura de la cruz entre 50 y 65 centímetros en hembras y 64 y 67 en machos su peso adulto no es un animal muy pesado entre 40 y 50 las hembras y 45 y 56 los machos muy similar las orejas son de tamaño mediano a grandes caídas y sus miembros son fuertes con aplomo habitualmente el aplomo son desviados y con dedos hacia afuera la ubre es globosa con pezones largos que presentan mucha desuniformidad y habitualmente los pezones son más largos que la ubre y algunas ures poseen una forma de una botella invertida larga pendular que esa es la típica ubre que va a sufrir traumatismo con el solo hecho de andar en áreas de pastoreo y yamonero nuestro país ha tenido un mejoramiento genético en este aspecto ¿por qué? porque con el tiempo la masa ganadera de origen hispano fue perdiendo sus méritos originales y ya eso dio cuenta en el siglo pasado y desde 1930 cuando resurgió el interés por esta especie y se iniciaron exportaciones de reproductores de razas mejoradoras desde Alemania Inglaterra Suiza Estados Unidos siendo las más importantes Salen y Angronubia bueno las primeras importaciones para cruzarlas con esta raza hispana esta mezcla de raza que existía en Chile fueron hechas por la escuela de agronomía de la Universidad de Chile que en ese tiempo se ubicaba en la quinta normal en Santiago en el año 1930 que trajo desde Alemania dos machos y diez hembras de raza sangre en 1932 dos años después Patricio Gómez Echeverría que es un empresario y agricultor ubicado en la localidad de Tiltí importó desde Inglaterra dos machos y diez hembras de raza anglo-nubia cuya descendencia se fue distribuida desde Atacama y Anquíwe llegando a vender más de mil reproductores en un plazo de veinticuatro años en mil novecientos treinta y seis ya la caja de la habitación popular entidad estatal importó desde Inglaterra reproductores de la raza zanen anglo-nubia y tokenman que rápidamente multiplicó y distribuyó en diferentes localidades del país bueno los esfuerzos realizados por privados y entidades estatales para producir el mejoramiento de esta raza criolla de procedencia hispana se fue disipando con el tiempo y los planteles ubicados en los sectores rurales de todo el país muestran hoy día un genotipo como muestra la fotografía diverso caracterizado por su capacidad de sobrevivencia en ambientes extremos y con algunas características de las razas incorporadas a través de los años en el país obviamente bien eso respecto a las razas ahora veamos los parámetros reproductivos caprinos caprinos y ovinos son especies poliésticas estacionales que presentan en un periodo del año en una estación celos donde se inicia el desarrollo del folículo maduración y liberación del óvulo el cual dura entre 17 y 23 días o sea tiene una duración entre 17 y 23 días cada 17 y 23 días hay un nuevo ser los caprinos responden a la disminución de las horas de luz por lo tanto la reducción provoca cambios en lipófisis que estimula las hormonas folículos estimulantes y leutinizantes dando inicio a el periodo estral maduración de óvulo y manifestación del calor ya dijimos que los calores se producen cada 17 y 23 días bien el tiempo del periodo estral es decir el tiempo en que las cabras están en calor es entre 28 y 32 horas y en el país esta actividad reproductiva se presenta desde febrero a septiembre aproximadamente ¿no cierto? dependiendo de la zona y con una mayor concentración en los meses de mayo a junio los parámetros reproductivos que uno tiene que evaluar ¿no cierto? en un sistema productivo en este es para cabras son el porcentaje de machos que es el número de chivos por hembras que ingresan al chivo es el macho ¿no cierto? que ingresan al encaste la tasa de infertilidad es el número de cabras que no se reproducen por 100 que entran hembras presentes al parto tasa mellicera que es el número de partos múltiples por cada 100 hembras varías la tasa de mortalidad el número de cabras muertas por cada 100 hembras presentes entre 12 encastes la tasa de mortalidad de cabritos que es el número de cabritos muertos por cada 100 nacidos y la tasa de reproducción que es la relación de animales de este estado respecto al total de hembras encastadas que es un valor muy importante y así podemos observar aquí en tres localidades de la zona mediterránea área y semiárea de Chile canela baja en la región de Coquimbo la chilca en la región de Valparaíso y Quillota en la región de Valparaíso el porcentaje de machos que tienen 3,7 2,1 y 1,7 es decir ya vamos a ver efectivamente si eso es lo correcto o no la tasa de infertilidad va desde 12 a 28 la mellicera desde 22 a 38 la mortalidad de 5 a 14 la tasa de mortalidad de caloritos de 7 a 18 y la tasa de reproducción de 71 a 102 es decir en realidad dependiendo de la zona y de la condición climática y del acceso a una buena alimentación los parámetros van cambiando bien veamos ahora el preencaste el preencaste es el periodo previo a la ubicación de los machos ¿no es cierto? los reproductores con las sembras y en esta etapa los animales deben tener una alimentación y nutrición balanceada y en las siembras de reemplazo la edad y el peso es un indicador donde se debe considerar que al menos deben tener el 75% del peso adulto antes de ingresar a esta etapa y con una nutrición y alimentación balanceada ¿qué es lo que se busca en los reproductores? primero que tenga una buena funcionalidad del aparato reproductivo un buen volumen testicular adecuada producción de espermatozoides nivel adecuado de testosterona plasmática ¿no es cierto? buena actividad de los neurotransmisores y funcionamiento del sistema hormonal en esta etapa es necesario absolutamente observar la condición de los animales y esto se mide en la segunda vértebra después de la última costilla con la mano viendo el tamaño y cobertura de la grasa además de la visibilidad de las costillas ¿no es cierto? y se espera que los animales presenten en una condición de 0 a 5 de 1 a 5 perdón en condición corporal 3 para lograr un encaste exitoso y el encaste no es nada más que el periodo que los machos se cruzan con las hembras y la fecha de encaste determina el periodo de partos y el largo de la lactancia de las hembras el ciclo estral dura 24 horas y entre 40 y 60% de los celos se observan en las mañanas por lo tanto dependiendo de la alimentación de los animales de reemplazo se encastan a una edad de 18 a 16 a 18 meses en sistemas extensivos y por supuesto mucho menos en un sistema con suplementación ahora para alcanzar un peso de encaste a los 8 meses 32 kilos por lo menos recuerden que el 75% del peso final es necesario que al destete a los 60 días los animales presenten un peso mínimo de 10 kilos y durante los siguientes 6 meses logren una ganancia de 130 kilos al día 130 gramos perdón al día bueno durante el encaste los machos tienen un alto desgaste indudable no solo por su actividad sexual sino que también porque necesitan caminar buscando las hembras en celo y esto en los sistemas extensivos entonces se requiere un macho por cada 30 a 50 hembras es decir un 3% ¿de acuerdo? el número en el en el tema del índice un 3% por lo menos y en los sistemas de menos de menos movimiento del ganado solo basta un 2% es decir uno por cada 50 hembras la gestación dura 148 152 días 150 días normalmente uno lo calcula así y el último tercio corresponde a los 50 días antes del parto y es el periodo de mayor requerimiento de las hembras gestantes y las hembras deben ser suplementadas en este periodo con alimentos energéticos en particular al menos 20 días antes del parto para permitir una mayor producción de calostro y evitar muertes neonatales más del 90% de las muertes están relacionadas con el bajo peso de las hembras al momento del nacimiento bien la aparición las cabras habitualmente no presentan distocia esto es dificultad al momento del parto próximo al parto las hembras presentan una vulva enrujecida inflamada con cierta secreción se rompe el tapón ¿no es cierto? y además las ubres aumentan de tamaño y los animales se van aislando buscando áreas tranquilas donde parir las crías nacidas vivas deben consumir como en todo animal el calostro ¿no es cierto? y el cual contiene las inmunoglobulinas que participan del sistema inmunológico y lípidos que son la fuente de energía necesaria para sobrevivir y para poder lograr una termorregulación adecuada la crianza las crías crecen al pie de las hembras consumiendo en sus primeros días solo leche materna ahora existen dos sistemas de crianza la primera es utilizando hasta el destete de leche materna y la segunda es utilizar sustitutos lácteos después de haber consumido el calostro en algunos planteles se prolonga el tiempo de entrega calostro a los cabritos entregando calostro conservado como lo vimos en la producción bovina bueno la importancia del valor de la leche hace que la permanencia de las crías consumiendo leche sea restringida lo que genera un lento crecimiento de los cabritos en su primera etapa de vida lo que normalmente se hace en la parte rural es que en realidad a los cabritos durante los primeros sesenta días se le otorga parte de la leche que producen en las cabras una parte muy restringida porque el resto se ordeña para la elaboración de queso entonces el peso de nacimiento de los cabritos fluctúa entre dos coma cinco y tres coma cinco a ver en producción de carne hasta cuatro y al destete después de los sesenta días logran un peso superior a los ocho kilos eso es en sesenta días logran ocho kilos de peso vivo que se traduce en ganancias diarias de noventa a ciento treinta gramos veamos aquí el efecto que tiene la fecha de la aparición recuerden que son ciento cincuenta días el periodo de gestación por lo tanto son cinco meses son cinco meses y la aparición se inicia en septiembre y hay cabras que van a aparir en septiembre en octubre o en noviembre y recuerden ustedes que hay un periodo acotado de celos también entonces por eso es tan importante entender esto el peso de nacimiento estos son rebaños este es un rebaño en la zona de Quillotas totalmente ubicado en una cabrería rural dos coma ocho dos coma ocho y dos coma siete kilos es el peso de nacimiento el peso del destete va bajando porque en realidad la edad del destete disminuye quince doce y ocho porque son ciento cincuenta y siete días ciento diecisiete días y ochenta y un días la ganancia en el periodo son trece diez y seis kilos y la ganancia diaria ochenta y ocho ochenta y cinco y setenta y siete gramos por día y es ese el efecto de la ese el efecto de la de de la fecha de de aparición y por qué y por qué y por qué la fecha de aparición en esa época porque es el periodo en la zona mediterránea donde más se produce par ahora qué es lo que pretende qué es lo que pretende el cabrero con sus cabritos es que en realidad estén listos para las fiestas para las fiestas entonces y cuando se consume asado de cabrito igual que los asados de 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 entonces obviamente que tratan de tener estos animales listos para el diciembre bueno la fecha de estete depende del volumen y la calidad de alimento que tiene cada plantel sin embargo el sistema extensivo es habitual que el destete sea los sesenta días con destete de sesenta días existe un consumo mínimo de setenta litros de leche por cabrito sin embargo si se desteta los treinta días este consumo va a bajar a veintiséis litros eh pero supone un aumento en la suplementación y aquí podemos ver el efecto que tienen los días del destete sobre el consumo de leche del cabrito y lo que significa reducir la producción del de la venta de la leche indudablemente en favor de el cabrito y cuando se desteta a los veinte días se desteta con cuatro kilos y consume dieciocho litros de de leche en el período a los treinta días eh tres coma cinco kilos veintiséis litros cuarenta días eh cinco kilos cincuenta y tres litros y ya a los sesenta días ocho kilos setenta y tres litros que es lo que domina dentro del sistema bueno las crías se alimentan de forraje desde la primera semana de vida para promover ¿no es cierto? el desarrollo de los compartimentos de tracto digestivo recuerden que es un rumiante y así puede transformarse efectivamente en un rumiante y las crías no estetadas de forma temprana presentan ganancias que se incrementan con el tiempo a diferencia de las contestetes tempranos que disminuyen eh su ganancia producto del estrés generado eh por el cambio anticipado de alimentación veamos el destete el destete coincide con la primavera y específicamente con el punto más alto de crecimiento de los pastizales y en años en años normales los animales de este estado alcanzan las mejores ganancias de peso y esto les permite enfrentar el periodo seco de verano con reservas corporales importantes bien ahora pasemos a la producción de carne la carne de cabrito que es estupenda hoy tiene un espacio interesante en el mercado de las carnes rojas producto de la preocupación de la población humana por el contenido de grasa y el colesterol de los animales la carne de estos animales posee menor contenido de grasa saturada que otras carnes rojas transformándolas naturalmente en un producto dietético y nutritivo se destaca por ser un producto magro con escasa grasa subcutánea intermuscular e intramuscular y este tipo de carne posee una buena digestibilidad cuando uno la consume y posee un mayor porcentaje de aminoácidos esenciales que la carne de bovino y ovino el consumo nacional de carne de cabrito es cercano a los 300 gramos per cápita al año es decir muy poco y una de las zonas donde se consume regularmente cabrito es la localidad de Lonquibay donde las comunidades pehuenches tienen incorporado en su dieta el consumo de carne fresca y deshidratada de cabrito los animales de raza criolla e híbridos faenados al destete con 10 a 15 kilos de peso vivo producen entre 3 y entre 4 y 4,8 kilos de canal hueso y músculo equivalente al 40% de rendimiento y aquellos faenados después de los 7 meses 20 a 25 kilos logran un mayor mejor rendimiento de canal lo que supone un peso de 8 a 10 kilos de peso en ambos opciones de faena el porcentaje de músculo no supera el 65% el resto son huesos los animales de raza especializada logran ganancias de peso superiores a los prehoyos y sus híbridos pero sus exigencias nutricionales son mayores ¿no es cierto? y el rendimiento de canal de este tipo de animal es mayor a 50% y no 45% como lo habíamos anteriormente bien veamos el efecto de la fecha de aparición en la producción de carne de cabrito agosto y octubre peso de nacimiento 2,6 2,7 peso al destete 21,13 edad del destete 138 días 61 días ganancia en el periodo 18 kilos contra 10 kilos y la ganancia diaria 135 y 170 por supuesto que es más ineficiente en agosto porque es más grande va aumentando digamos el tamaño de la lluvia y por lo tanto aquí hay una diferencia bastante importante respecto a la época de aparición de los animales ahora pero en un sistema rural en una comunidad un sistema absolutamente rural ¿cuántos kilos de carne se producen por hectárea? bueno es bajísimo en la zona de Coquimbo 2,8 kilos de carne de cabrito por hectárea las chelcas 5,5 quillotas 5,5 es decir en realidad cómo se logra eso es por el extremo la condición extrema donde se mantienen estos animales veamos la producción de leche la leche de cabra es de color más blanca que la leche de vaca debido a que carece de carotenos que contribuyen al amarillamiento de la leche posee un olor fuerte pero que es una característica que se relaciona con la absorción de componentes aromáticos durante su manejo como son la permanencia de los machos por ejemplo en la ordeña que es muy típico eso la mala higiene de una sala o de un establo y por supuesto del lugar donde uno se ordeña posee una adecuada digestibilidad de la grasa y mayor digestibilidad y biodisponibilidad de sus proteínas y de sus minerales y tiene un buen contenido de selenio y además tiene efectos hipocolesterolémicos que significa que reduce el colesterol la leche de cabra transformada en queso ha sido un componente esencial en la dieta mediterránea y el aumento de la demanda está relacionada con sus propiedades nutricionales y terapéuticas que indican que puede ser consumida por personas que son intolerantes a la leche bovina la leche de cabra es un producto de alto valor nutricional y solo es superada por la leche humana y es un producto que fácilmente se contamina y su composición y características físico-químicas cambian según la raza el sistema de alimentación la estación del año el ambiente donde se produce la localidad el estado de la lactancia y por supuesto el estado sanitario de la selva veamos la lactancia la lactancia es el periodo que se inicia después del parto y finaliza dos meses antes de la nueva aparición los factores que afectan la producción de leche y el largo de la lactancia son al igual que las vacas diversos entre lo que destaca la raza el valor genético el ambiente el número de parto y el número de crías al parto el estado de la curva de la lactancia el tiempo que está la sanidad y la alimentación todos estos factores son importantes y en sistemas extensivos el largo de la lactancia en realidad lo determina la disponibilidad de forraje veamos las condiciones ambientales las cabras son altamente sencillas a las bajas temperaturas y a la ocurrencia de precipitaciones situación que genera baja en su producción de leche la genética el uso de razas mejoradas en mérito genético permite aumentar la producción de leche diaria y el largo de la lactancia y existen potenciales superiores a los 900 kilos de leche por lactancia la curva la curva de lactancia las cabras tienen una curva con un punto máximo con el pic digamos donde dice uno comúnmente dice picaron en picaron a los 30 días y su persistencia depende nosotros la persistencia de la curva mantener la curva alta de factores entre los cuales el más importante es la alimentación se ha demostrado que en relación al número de crías hay un aumento en la producción de leche en las vacas que tienen dos crías entre un 18 a un 22% más y en las que tienen tres entre un 12 a un 15% más y aquí podemos observar la curva de la lactancia que en realidad el valor pic lo obtienen en realidad entre 30 y 50 días entre 30 y 50 días y el largo de la lactancia el largo depende de la fecha en que paren y aquí podemos ver esto el mayor largo de lactancia lo logra en aquellas que paren en agosto y el menor en aquellas que paren en diciembre que logra a 70 días solamente de lactancia el efecto de la fecha de parención en la producción total de leche por cabra por cabra el litro por cabra es indudablemente que aquí se puede observar 128 litros las paridas en agosto por la curva en la lactancia total 128 litros y las de diciembre solamente 24 litros y el número de partos es decir el primer parto segundo tercer y cuarto parto se observa que las de cuarto parto son las que logran la mayor producción de leche bueno respecto a la sanidad este es un factor determinante en la producción y calidad de leche uno de los principales problemas que presenta la producción de leche es la ocurrencia de traumatismo e infecciones de la ubre que se traducen finalmente en mastitis y con ello pérdida de producción y las cabras al dormir en el suelo donde en el mismo lugar donde defecan orinan se infectan fácilmente su ubre con bacterias entéricas y por lo tanto eso también afecta la calidad y la sanidad la alimentación es el factor más determinante en la producción y se relaciona no sólo con la nutrición durante la lactancia sino que con el último tercio de preñez las reservas corporales son importantes y por ello es necesario lograr una hembra al parto con una adecuada condición corporal y se tiene que lograr en el mes de agosto eso y la suplementación con alimentos balanceados son determinantes en el nivel productivo y calidad del producto generado bueno el área de consumo de forraje de los platinos es siempre extrema como ustedes pueden observar aquí y abundan las pendientes abruptas y los periodos con déficit hídrico la búsqueda de opciones para mejorar los recursos de alimentación para el ganado ha inducido a los pastores a buscar suplementos producidos en el valle en el valle de riego junto con el traslado de los animales a sectores cordilleranos en el periodo estival que es el proceso que se denomina transhumancia los suplementos evaluados y utilizados han sido diversos desde arbustos forrajeros hasta apuntias tunas estas son las tunas que requieren un proceso de chamuscado previo al consumo estas son alumnas de nuestra facultad visitando digamos en la estación experimental las cargas en el valle un jardín de tipos de opuntias para entregar a los caprinos bien el proceso de ordeño la rutina de ordeña no difiere en forma importante respecto al ordeño de una vaca cuando este proceso se realiza en salas automatizadas lo único que las pezoneras tienen dos no más no tienen cuatro ¿cierto? y sin embargo la mayor parte de las cabras no se ordeñan en estos sistemas sino que se ordeñan en los corrales donde duermen y en algunos casos en plataformas que habitualmente carecen de alguna norma sanitaria esta es la sala de ordeña esa fotografía esa es la sala de ordeña que coincide con la casa con el corral de encierro nocturno y los lugares de acumulación de desechos orgánicos entonces la escasa sanidad en la ordeña y que continúa con el proceso de producción de queso ha definido la escasa demanda y la reticencia de los consumidores al degustar este producto entonces los principales problemas sanitarios se relacionan con la transmisión al ser humano de la brucelosis junto con algunas bacterias centéricas como las salmonelas coliformes que pueden causar tifus, diarrea y hepatitis las bacterias las bacterias que se traspasan al proceso de elaboración de queso generan en este producto problemas de maduración que afectan el aspecto y también en algunos algunos cambios organolépticos como la cidez y la textura el reglamento sanitario indica que la leche se debe posterizar con el objetivo de eliminar las bacterias patógenas que causan problemas digestivos ahora es posible elaborar quesos con leche sin posterizar pero el proceso de maduración debe ser mayor y la leche utilizada debe provenir de leche con manejo sanitario adecuado la madurización como ustedes saben es un proceso que higieniza la leche sin destruir sus componentes se eleva a la temperatura 72 grados por 15 segundos o 62 por 30 minutos y con la pauterización aumenta el rendimiento que cero ya que se eliminan los problemas de fermentaciones indebidas bueno en el mercado mundial existe una vasta oferta de tipos de queso de cabra ya sea puros o mezclados con leche de oveja y vaca y todos los quesos cumplen con las normas sanitarias y son ofrecidos al consumidor con una atractiva presentación y adecuada uniformidad en tamaño color olor y forma la elaboración de quesos artesanales sin normas de higiene es habitual en las majadas de todo nuestro país es decir los lugares donde están los animales y la venta de este tipo de queso no cumple con las normas sanitarias dispuestas por el reglamento y en general el producto presenta un tamaño forma color y aroma muy desuniforme desde el momento de la elaboración hasta su comercialización el queso suele perder un 25% de su peso por el proceso de maduración y aquí podemos ver el efecto de la lactancia en el rendimiento que es cero y acá con un mayor contenido de grasa tiene 6,5 kilos de leche producen un kilo de queso y acá 8 kilos de leche producen un kilo de queso la lactancia avanzada bueno para producir y para poder mantener al ganado en estas zonas extremas es necesario durante el periodo estival desarrollar el proceso de transhumancia que es un estilo de manejo de pastoreo donde los animales están en continuo movimiento a zonas de producción que cambia en el tiempo y a veces se puede confundir esto con el nomadismo donde los pastores se establecen en los asentamientos estacionales fijos pero no es nomadismo es los animales se van moviendo en la transhumancia el movimiento del ganado que se hace con los rebaños en nuestra zona mediterránea corresponde a una típica transhumancia española en realidad más que europea española y que tuvo gran importancia en dicho continente entre los siglos XIII y XVIII y que hoy en España constituye un atractivo turístico en algunos pueblos su origen se encuentra en la necesidad de buscar alimentos que complementen a las que se complementen con el valle en términos de los recursos ya que tienen diferentes ritmos y tiempos de producción ahora la transhumancia más tradicional es aquella que va desde la estepa seca la fotografía que estoy mostrando hacia la estepa fría de montaña a la cordillera de los Andes donde después de los deshielos de verano aparecen las vegas colgantes y las vegas con forraje en la transhumancia el ganado es conducido a las praedas de montaña en el periodo estival denominados veranadas o recursos de temporadas y en este sistema se presenta un continuo movimiento entre el valle y la cordillera que supone traslado de viveres y productos de regreso como queso carne y cueros que le permite al ganadero la transhumancia mantener su carga animal y continuar con un ritmo de crecimiento y producción de ganado durante el periodo estival el viaje a la cordillera normalmente se inicia entre meses de noviembre y diciembre se puede adelantar o retrasar un poco pero normalmente es así y el retorno entre marzo y abril antes del comienzo de la temporada de la nieve las mediciones realizadas en diversas veranadas en la zona mediterránea han demostrado que la permanencia del ganado en la cordillera durante el verano permite la mantención de la biomasa animal es decir la cantidad de animales se mantiene lo que supone que los ganaderos con este sistema logran mantener el número de cabezas y la capacidad productiva y reproductiva de sus animales estos son un pequeño resumen digamos de lo que corresponde a los sistemas de producción capillino en nuestro país donde analizamos el contexto general las razas los aspectos reproductivos productivos en términos de pelo carne y leche y el movimiento de transhumancia que es tan importante digamos para mantener la biomasa animal de los ganaderos crianceros de nuestro país muy bien si tienen algún comentario o alguna pregunta bien si no lo hay nos vemos la próxima semana y analizaremos el tema de la producción ovina y esa va a ser la última sesión de este curso no la próxima la semana subsiguiente perdón la próxima semana no hay clases bien nos vemos en la semana subsiguiente hasta luego que estén muy bien vale profe que le vaya bien chau profe chau profe chau profe chau